Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Café Político, servidor Agustín Ferrer. En esta ocasión nos encontramos con una invitada muy especial, ella es la síndica administrativa Lucía Florentina Rodríguez Aguán, quien se desempeña dentro del ayuntamiento tomando decisiones junto con el resto de los cabildantes que marcan el destino de Carmen. Síndica, ¿cómo podría, pues vaya usted, describirse en cuanto a su formación, en cuanto a su persona, dentro de su cargo y como persona obviamente también? Sí, pues la sindicatura administrativa es un espacio ganado por el Partido de la Revolución Democrática, yo llego a ese puesto de elección popular propuesta por mi partido, represento a todos aquellos ciudadanos que votaron por el Partido de la Revolución Democrática para tomar decisiones dentro de un cuerpo colegiado que se llama Cabildo. Mi formación académica, soy licenciada en Derecho con una especialidad en Derecho Fiscal, he trabajado en diversas áreas de la Administración Municipal, en el Ayuntamiento, en el DIF, he sido miembro fundador de la Comisión de Derechos Humanos en el municipio de Carmen, siempre me he mantenido con el perfil dentro de la Administración Pública, siempre he trabajado para la Administración Pública. Hoy que tengo la oportunidad de poner al servicio del municipio de Carmen, del pueblo de Carmen, toda esta experiencia, es un orgullo para mí poder devolver algo de lo que en algún momento se me dio como estudiante en algún tiempo, porque estudié en la Universidad Autónoma del Carmen. Ah, es egresada de la UNACAR. Soy egresada de la Universidad Autónoma del Carmen, soy muy comprometida con el municipio de Carmen, porque sé que a base de todos aquellos impuestos que los ciudadanos del pueblo de Carmen han pagado, han cubierto parte de mi formación académica. Creo que es indispensable saber que en la Universidad Autónoma del Carmen traté siempre de hacer mi mejor papel como estudiante, pues prácticamente fui becada en la universidad, pero sin embargo tengo una gran responsabilidad por toda esta oportunidad que me da el pueblo de Carmen de poder cursar mis estudios, en la Universidad Autónoma del Carmen. Sí, indica, en su larga carrera, en su trayecto, hasta llegar al punto donde está, siempre se ha desempeñado en la atención social, por lo que usted me comenta, en el DIF. Cuéntenos un poco acerca de eso, ¿cómo fue su paso durante esa área de atención social, más que nada? Sí, siempre, afortunadamente, mi trabajo ha sido, pues, coadyuvando con la gente más necesitada, con los grupos vulnerables, he sido asesor jurídico en el DIF, en la Coordinación de Asuntos Jurídicos, siempre atendiendo a la gente con más necesidad, siempre dando un extra, un plus, para ayudar a todas esas personas que en algún momento tuvieron algún tipo de violencia intrafamiliar, que tuvieron algún problema laboral. Siempre he estado, afortunadamente, en los cargos que he tenido en la Administración Pública, del lado del ciudadano. Y hoy, pues, me da más orgullo de poder defender los intereses del pueblo de Carmen, de tener las herramientas que me ha dado mi profesión, para poder ser muy puntual en esta parte, que la verdad es bastante lamentable en el municipio de Carmen. Como siempre, de toda Administración, es indispensable tener conocimiento sobre las leyes. Sí, Nica, ¿cómo calificaría su desempeño, el desempeño del Ayuntamiento actualmente, dentro de, vaya, los ordenamientos que se han aplicado? ¿Usted siempre se ha manifestado a favor de los intereses del pueblo carmelita? Por supuesto, siempre hemos tenido una discusión por los temas medulares del municipio de Carmen, siempre en defensa del municipio de Carmen. Creo que es un orgullo para mí defender al municipio de Carmen, tener esta oportunidad. Lo he defendido en muchas ocasiones. Por ejemplo, la recolecta de basura. Mi voto fue el único que fue en contra del pago para que se cobrara la recolecta de basura. He sido muy insistente en que respetemos el Estado de Derecho, que no se violente la autonomía del municipio con todos estos convenios que se han estado proponiendo por el Gobierno del Estado. He sido una de las principales críticas de que en el Cabildo Municipal se hayan dado los mentados juanitazos, que las mujeres priistas hayan cedido su espacio, el lugar, que por equidad de género han logrado y se lo hayan dejado a los hombres del PRI. Entonces, he sido la principal crítica, con una crítica muy dura, porque la verdad es bastante lamentable que como mujeres el espacio que por muchos años hemos luchado para tener, hoy por intereses distintos a los que nos llevan a una sindicatura, a una regiduría, tengan que dejar ese espacio para que sea cubierto por algún otro ciudadano que tiene un interés distinto a lo que la ley marca. Sí, Nicla, siguiendo el tema, siguiendo este mismo tema, en estos días se ha suscitado un tema, otro tema, un poco bochornoso, un poco controversial, pero bueno, seguiremos platicando después de una pausa comercial, regresamos en un momento. Amigos, continuamos aquí en Café Político, tenemos de invitada a la síndica administrativa Lucía Florentina Rodríguez Herwan. Síndica, usted también preside, no preside, es vocal de la Comisión de Servicios Públicos. Sí, por supuesto, el presidente municipal al inicio de toda administración tiene facultades para proponer quiénes son los integrantes del Cabildo, de acuerdo a su perfil, que integrarán las comisiones que trabajarán para la administración municipal. La verdad que es bastante lamentable ver la forma en que se distribuyó todas estas comisiones. Tenemos en un sinnúmero de comisiones personas que no tienen el perfil adecuado para estar en la comisión. Por ejemplo, hay síndico jurídico que no es abogado, el presidente de la Comisión de Obras Públicas no es ingeniero, y como esto es un sinnúmero de cosas que la verdad son lamentables... Que como que vienen a empañar... Exactamente. ...la imagen del ayuntamiento. Porque esto no deja que el conocimiento de cada regidor o la experiencia de cada regidor, de cada síndico, pueda aplicar... Ser explotada tal vez, en el buen sentido. Entonces, creo que, pues en esta parte creo que falló el presidente municipal. La verdad que es lamentable, yo solamente soy parte integrante de la comisión como vocal de servicios públicos, y bueno, no demerita mis ganas de trabajar. Sin embargo, creo que pude haber dado más en otras comisiones, en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que por ejemplo, tenemos un sinfín de problemas ahí, porque quien es la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pues no es abogada, el secretario de la comisión tampoco es abogado. Entonces, pues esto va demeritando el trabajo del ayuntamiento, que se necesiten a personas externas para poder estar asesorando y estar erogando también un recurso económico que la verdad no lo tenemos en este momento. ¿La decisión no la toman con todo el conocimiento que deberían de tener los que presiden las comisiones? No, no pasa eso, porque lamentablemente el presidente municipal propone y el cabildo es el que... ¿Dispone? No, es el que al fin y al cabo avala cómo van a ser integradas las comisiones. Desafortunadamente la mayoría de los cabildantes, de los regidores son priistas, ellos siempre han hecho mayoría en beneficio de su partido, más nunca del pueblo de Carmen. Creo que la verdad es bastante lamentable que sucedan estas cosas, porque cuando la ciudadanía nos elige, efectivamente nos elige para que nosotros podamos representarlos. Y al fin y al cabo venimos de un partido político, pero nos debemos al pueblo en conjunto. ¿Dentro de su trayecto en esta comisión, cuáles pudieran ser los logros o los avances que ha tenido usted como gestora también? Sí, definitivamente dentro de la Comisión de Asuntos de Servicios Públicos hemos tratado de ir hasta el domicilio de las personas. Desde el inicio de la administración, los ciudadanos nos han reportado a nosotros algún tipo de situación de servicios públicos, que el alumbrado público está obsoleto, o que la recolecta de basura no pasa, o que la inseguridad está bastante lamentable. Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, nosotros hemos tenido la atención de ir hasta el domicilio de las personas, hemos tratado de recorrer los domicilios de los ciudadanos. Siempre he tenido en mente que nuestro trabajo no es detrás del escritorio. Tenemos que tener una oficina para que lleguen las solicitudes que van por escrito, o las personas que en algún momento tienen la necesidad de que las escuchemos, pero nuestro trabajo es más de campo. Es ir hasta los domicilios de los vecinos del municipio de Carmen, preguntar cuáles son las necesidades, cómo van los servicios públicos. Hemos tratado de hacer un trabajo a pie, de caminatas. Hoy estamos caminando para el oriente de la ciudad. Estamos iniciando la caminata por la calle 37. Concluimos hace algunos días en toda la calle 45. Creo que, entre todas las cosas que hemos podido detectar y que hemos hecho algunas mesas de trabajo con el presidente municipal, el número uno es la falta de seguridad pública. Hemos exigido al presidente municipal que se nombre de una vez quién va a ser el director de seguridad pública, porque lamentablemente no lo tenemos. Y pues el presidente municipal es quien tiene que proponer y el cabildo es el que tiene que aprobarlo. Entonces, urge de manera inmediata, se nombre ya al director de seguridad pública. También es lamentable que nosotros no podamos en este momento sentarnos a platicar con el director de seguridad pública y poder exponerle esta situación. ¿Por qué? Porque quien tiene el mando único es el gobierno del Estado. Entonces, en ese caso, se tiene que cuadrar con lo que digan arriba. Exactamente. Entonces, es un claro ejemplo de cuando violentan el Estado de Derecho, la autonomía de los municipios. Hoy he tenido contacto constante con el presidente municipal para manifestar toda esta falta de coordinación. Definitivamente, en estas calles, pues sí hay rondines de policía, pero no están dando el resultado que la gente necesita. Por ejemplo, han estado habiendo robos durante el día, en la noche han estado dando cristalazos a los vehículos. Ya los vecinos ya no tienen seguridad en su patrimonio y creo que esto es bastante lamentable en el municipio de Carmen porque somos uno de los municipios que más le deja a la federación, que más aporta a la federación. Es uno de los municipios más importantes de México. Es, creo que, el municipio más importante del Estado de Campeche y creo que es lamentable que nos utilicen solamente como un botín político y no realmente se comprometan con el municipio de Carmen, que sientan las necesidades del municipio de Carmen. Yo veo lamentable que cada que va a haber alguna inauguración de alguna obra, esté toda la clase política campechana y solamente para venir a promocionar su imagen, pero nunca para dar una noticia a favor del municipio de Carmen. O estar cerca de la gente, ¿no? Escucharlos. Sí, lamentablemente vemos que, por ejemplo, que en el acueducto paralelo la clase política campechana, los políticos hicieron una fiesta porque estaba el presidente de la república inaugurando una obra, la verdad, una obra hechiza que no sirvió, que no sirve y que el gobernador del Estado tuvo el mal atino de recibir una obra que lamentablemente es en perjuicio del municipio de Carmen. También hubieron regidores priistas, hubieron, estuvo el presidente municipal, ellos sabían que el acueducto no estaba funcionando, nadie fue capaz de levantar la voz por miedo a que sean castigados por su partido político. Creo que hoy es momento de decirle a toda esta gente traidora del municipio de Carmen que nosotros nos debemos a un municipio, a un pueblo, no nos debemos a un partido político y que si bien es cierto le tenemos que mantener un respeto y una solidaridad con nuestro partido, también es cierto que hoy estamos gobernando para un pueblo. Pues bien Lucía, vamos a continuar con esta interesante charla porque pues bueno, igual yo estoy un poco sorprendido acerca de tu gran labor, siempre comprometida con la gente, siempre apoyando, pero bueno, vamos a seguir continuando con estos temas tan interesantes y el tema del predial, el tema del asunto del predial que parece que podría pasar a ser controlado por el gobierno del Estado. Continuamos en un momento. Pues bien amigos, continuamos aquí en Café Político y pues la charla se pone interesante porque efectivamente el asunto del control del predial por parte del gobierno del Estado es un tema medular que podría violentar la autonomía del gobierno del Estado, ¿no se indica? De aprobarse, si el cabildo lo llegara a aprobar. Efectivamente, violenta la autonomía de los municipios. Creo que la ley de coordinación fiscal hoy viene a ser un aliado más para toda esta perversidad política de la clase campechana. ¿Por qué? Porque ellos, basándose en la ley de coordinación fiscal, quieren tener el control de una de las partes donde el municipio se alimenta para dar servicios públicos de calidad. ¿Como cuál? Como la recaudación del impuesto predial. Creo que es lamentable que hoy estemos bajo esta disyuntiva de que la mayoría preista y en este otro lado, nosotros como PRD, tengamos que estar en una discusión sin sentido porque no deberíamos de discutir si le permitimos que alguien violente la autonomía del municipio o no. ¿Actualmente cuánto recauda el gobierno municipal en predial en toda la isla? ¿Actualmente cuánto es? Por historia siempre hemos recaudado el municipio el 30% del padrón. O sea, nunca ha llegado a recaudar un poco más. Yo creo que la verdad lo que ellos pretenden es tener el control de toda esta situación para poder tener al municipio de Carmen en sus manos, para poder decidir las políticas públicas respecto a la recaudación, para poder controlar y como siempre con el chantaje con el que nos han mantenido, pues poder manejar al municipio de Carmen. En este caso, por ejemplo, si ustedes llegaran a aprobar este convenio con el gobierno del estado para que controle la administración, la recaudación tributaria del predial, ¿qué pasaría? ¿El gobierno del estado podría decidir dar un porcentaje mínimo de esa recaudación? O sea, ya como ellos manejarían o controlarían la recaudación, ¿podría pasar eso que pudieran restarnos participaciones de esa recaudación? Por supuesto, por supuesto. O sea, desde el momento en que nosotros le estamos cediendo en un convenio la recaudación de impuesto predial, nosotros le estamos cediendo que ellos implementen políticas públicas, que ellos decidan sobre ese recurso. Creo que esa es la parte donde violentan la autonomía del municipio, porque nosotros somos los encargados de hacer políticas públicas, de administrar ese recurso. Entonces estaríamos en manos de que el gobierno del estado nos diga a nosotros en qué momento podemos hacer uso de este recurso, en qué momento, cuánto podemos hacer uso de este recurso, qué políticas públicas, por ejemplo, de descuento le podríamos hacer o no a la ciudadanía en algún momento. Pero siempre el gobierno del estado es el que decide sí o no. Siempre. Sería el que decidiría. El que decidiría. ¿Por qué? Porque el convenio, mañosamente se llama Convenio de Colaboración Administrativa de Impuesto Predial. No es un convenio que diga de recaudación de impuesto predial, sino de administración. O sea, no se está enfocando en la recaudación, sino en la administración. O sea, lo principal es percibir el recurso y ya administro. Pero no, a lo mejor hay el pecho en la mano para recaudar, pero bueno, eso ya es mi decisión. Exactamente. Entonces, creo que la verdad es lamentable, pues, en días pasados, el 12 de este mes, nos convocaron a una sesión extraordinaria de Cabildo y a una sesión previa a las 5 de la tarde. La verdad que tuvimos, pues, una exposición de qué es lo que se iba a tratar en el convenio de colaboración, en el cual no estuve de acuerdo. Discutimos mucho con la fracción del PRI, porque, pues, ellos, más que fijarse en el pueblo de Carmen, se fijan en las instrucciones de su partido político. Le hemos estado exigiendo a los PRIistas que, por algún momento, en su trayectoria de regidores, piensen en el municipio de Carmen, que no voten solamente por agradarle al gobernador o por agradarle a su partido político, sino que voten pensando en el pueblo de Carmen. O sea, ellos prácticamente están siendo usados. Sí, ellos, ellos parecieran que son usados. Como que se vendieron. Pero ellos realmente están pensando algún favor político, tomando esto en consideración de que van a hacer un voto donde le darán el control o donde venderán al municipio de Carmen al gobierno del Estado y están, a lo mejor, pensando que el gobernador del Estado o su partido político lo puede premiar por esto. Creo que es lamentable que en estos tiempos tengamos traidores dentro de una administración, estemos pensando y discutiendo un asunto de autonomía del municipio. Creo que desde el momento en que nos lo pusieron a consideración, desde ese momento, todos a la par, debimos haber coincidido en que eso no puede ser posible porque violenta la autonomía del municipio. Síndica, yo tengo entendido que el motivo por el cual se desata esto también fue un acuerdo que publicó el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre del año pasado donde dice que los estados podrían, si los municipios quieren, podrían tener el control de su catastro. Si de no aceptar, entonces creo que se le privaría del 30% de un fondo de fomento municipal, uno de los tantos fondos que aportan recursos al municipio, que en este caso viene siendo algo muy pequeñito, en comparación a los mil millones que aproximadamente recibe el municipio. ¿Vale la pena perder este 30% a cambio de control por el estado del catastro? La verdad es bastante lamentable saber y tener conocimiento que el gobernador del estado, a lo mejor, pretende hacernos creer que nos va a hacer un favor y que nos va a apoyar al municipio de Carmen. Si hemos visto en el transcurso de todos estos años que la deuda que deja la administración anterior de Araceli Escalante de más de mil millones de pesos, todos han estado encubriendo toda esta información, la han estado protegiendo a la señora y a todos los directores que estuvieron en esa administración, no han hecho nada, no han transparentado nada de ese asunto. Entonces, si el gobernador del estado le interesara al municipio de Carmen para bien, ya hubiera dado las instrucciones para que todo ese expediente se transparentara. Sin embargo, pues la verdad que es lamentable que hoy él crea que con este convenio de colaboración administrativa, que porque la ley de coordinación fiscal les dice en un apartado, que para que se pueda distribuir este 30% de fondo municipal, tenemos que estar, pues el gobierno del estado tenga que ser responsable de la administración del impuesto predial, quiere utilizar esta parte para decir, bueno, con este párrafo que dice la ley de coordinación fiscal, es el momento oportuno para que yo tenga el control del municipio de Carmen. Porque efectivamente dice que el gobierno del estado sea responsable de la administración del impuesto predial, puede ser responsable de otra forma, no violentando la autonomía del municipio. Al contrario, apoyando con, no sé, políticas encaminadas a fortalecer y ayudar al municipio en su recaudación, no administrándolo. Exactamente. Yo creo que ojalá y el presidente municipal y los regidores priistas, que son mayoría, no aprueben este convenio en primera. ¿Serían traidores? Efectivamente, porque no nada más ya nos quitaron el anexo de ejecución de Pemex, no nada más. El día de hoy, quien está administrando el FONDEM, el Fondo para Desastres Naturales del municipio de Carmen, es el gobierno del estado. Nadie ha tenido el valor de decirle al gobierno del estado que muchas, mucho, mucho de las cosas que se están implementando por el FONDEM no están siendo de calidad, están dejando mucho que desear. Sin embargo, el gobierno del estado quiere tener el control del municipio, porque ya vienen las próximas elecciones, porque lo quiere utilizar como un botín político. Creo que están tomando los priistas la oportunidad de vender al pueblo de Carmen para poder exigirle un pago al gobierno del estado también por su voto a favor del convenio. Creo que es lamentable que esta situación esté pasando en un pueblo que nos ha arropado con tanto cariño. Un pueblo trabajador, un pueblo que ha pasado muchas, que ha aguantado muchas, que no se ha transparentado nada de la deuda de Araceli Escalante, y que sí se ha subido el cobro de la recolecta de basura, que hemos tenido carencia de seguridad pública, y que hoy todavía le pongamos más sal a la herida con este convenio de colaboración. ¿Qué violentaría la autonomía? Creo que es un terror para el municipio. Ojalá y toda la clase empresarial, la ciudadanía, se manifieste para que ese cabildo con mayoría priista recuerde que si bien es cierto ha sido nombrado y ha sido elegido por el pueblo, realmente el que tiene el poder es el pueblo. Ojalá y que se manifieste y que no permitamos más que esta situación, por desconocimiento de las personas, de la ciudadanía, vuelvan a violentar la autonomía del municipio. Pues bien Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Yo sé que es poco el tiempo para tratar estos temas que son tan, pero tan amplios y tan importantes para el destino de la isla, del Carmen, de Carmen, del municipio. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos, nos vemos hasta la próxima Lucía. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias.